¿Qué sucedió en una playa del Golfo de México? ¿Qué sucedió en una playa del Golfo de México? La Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguró que los elementos de la policía llegaron al lugar de los hechos alrededor de las 7.45 horas, en donde brindaron apoyo a los jóvenes y los exhortaron a acudir a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia y así poder abrir una carpeta de investigación. Los jóvenes son originarios del estado de Chiapas y habían acudido a balnearios y restaurantes de la zona a pasar unos días de vacaciones. Los encapuchados utilizaron una pistola y un cuchillo para amedrentar a las víctimas, a quienes despojaron de poco más de 5.000 pesos, nueve teléfonos celulares, entre ellos cinco iPhones. Una de las jóvenes logró huir durante el asalto y se escondió detrás de algunas plantaciones de coco, en donde más tarde fue localizada. ¿Qué habrías hecho en su lugar? Con información de la silla rota y Tabasco Hoy Fotografías tomadas de LSR y Tabasco Hoy Barra Eduardo Dominguez Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments